Hola que tal hoy faltarían 39 días según mis matemáticas básicas pero no desde hoy son 32 días así que hoy la numeración de los vídeos va a cambiar realmente el error de cálculo vino porque el 16 de abril fue mi cumpleaños y yo hice una cuenta muy facilita y es del 16 de abril al 16 de junio pues son dos meses y dije pues venga pues ya está pues 60 días 60 vídeos y voy contando las tonterías de todo lo que voy preparando pero claro realmente no recuerdo bien si empecé a grabar el día 23 o el día 24 de abril con lo cual las cuentas no sabían entonces la cosa ha sido que por una parte me ha hecho ilusión de saber que me quedan menos días para irme y como contrapartida pues que tengo menos días para recuperarme y para entrenar pero bueno tengo tengo esperanzas de ponerme rápido a coger la bici y lógicamente a trabajar y nada en un par de semanitas que esté trabajando estoy cogiendo el autobús hacia san sebastián y comienzo mi primer camino del norte bueno chicos esta es mi explicación de el cálculo bueno que he hecho venga chao y Gracias.